Hola, bienvenidos una vez más a cupones y más tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, miércoles julio 19. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis vídeos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis vídeos. Y bueno, este es el tercer vídeo que estoy subiendo hoy para la farmacia de Walgreens. Si no has pasado a ver mis otros vídeos, mis otros dos vídeos anteriores que he subido esta mañana, te invito a que pases a verlos con una información súper buenísima para la próxima semana. Y bueno, vamos a comenzar con estos productos. ¿Qué se mejoró la oferta para los productos Cotonel? Esta oferta ya te la había yo compartido el día de ayer, pero se puso un poco mejor en esta ocasión. Va a ser en estos paquetes de papel higiénico Cotonel. Hay unos que cuestan estos, pero estos no, porque tienen menos rollos, de seis rollos. Van a ser los que tienen nueve rollos. Aquí te los voy a mostrar estos. Estos son, tienen el precio regular de 10 dólares y 99 centavos. Los podemos encontrar esta semana por 8 dólares y 99 centavos. Mismo precio en la tienda, mismo precio en línea. Ok, 8 dólares y 99 centavos. Para este producto nos agregaron cupones de un dólar, pero no le vayas a dar clip al menos de que tú no tengas este cupón de 3 dólares que te voy a poner la foto aquí. Este cupón de 3 dólares ya tiene tiempo que nos lo pusieron, así que yo lo tengo agregado a mi cuenta. Este es el que voy a estar utilizando. Ok, voy a estar poniendo un producto de este en mi carrito. Si lo quieres hacer en la tienda, si lo quieres hacer en línea, súper bien. Solo recuerda que necesitamos nuestro recibo para subirlo a las diferentes aplicaciones que te voy a mencionar en un momento. No nos están regresando nada por esta compra, así que podemos pagar con puntos. Ok, 8 o 8 99 está este paquete de papel higiénico esta semana en la farmacia de Walters. Así que lo voy a poner en en el carrito para mostrarte que también hay un código que se está agregando este producto. Aquí está mi producto 8 dólares y 99 centavos. Vamos a descontar 3 dólares del cupón que te acabo de mostrar. Aquí está otro producto que te quiero mencionar, pero en un momento te lo menciono. Y el código que se nos está aplicando para el producto cotonel es el código SORRY15. SORRY15 nos está descontando 90 centavos más 3 dólares del cupón digital. Ahí ya es un descuento de 3 dólares y 90 centavos. Entonces estaríamos pagando por este paquete 5 dólares y 9 centavos antes de los impuestos. 5 dólares y 9 centavos. Teniendo nuestro recibo en la mano, vamos a subirlo a la aplicación de Ibotta. Ibotta tiene un reembolso de un dólar para este producto. Así que lo vamos a subir, nos va a reembolsar un dólar. Y la aplicación de ShopKicks tiene un reembolso en mi cuenta de 400 Kicks. Creo que varían los kits. En otras cuentas está de 500 Kicks. En mi cuenta es de 400 Kicks. Así que 400 Kicks lo multiplicas por 0.004. Es un equivalente a un dólar y 60 centavos. Así que nos estarán regresando por estas dos aplicaciones. Ibotta en ShopKicks. 2 dólares y 60 centavos. Quedándonos este producto por 2 dólares y 49 centavos. El paquete de papel higiénico cotonel. 2 dólares y 49 centavos. Que es un súper precio porque su precio regular es de 10 dólares. Así que lo podemos sacar por 2 dólares y 49 centavos. Si no cuentas con la aplicación de ShopKicks o Ibotta, en el primer comentario de este vídeo te voy a dejar el link para que la descargues. Y yo te lo agradecería mucho que utilizaras mi código o mi enlace de referencia. Ahora vámonos con el otro producto que nos queda completamente gratis. Es en estos sneakers. Ya te había yo compartido esta oferta. Me parece el lunes o el martes. No recuerdo muy bien. Pero si tú quieres hacer esta orden en línea, este producto solamente es posible en línea que te lo puedes llevar completamente gratis. Este tiene el precio de 1 dólar y 99 centavos. O 4 por 5. Pero esta semana lo podemos encontrar por 99 centavos. Para este producto tenemos un cupón digital. Mira, es del de 6. Tenemos un cupón digital de 2 dólares en la compra de 2 que se ve así. Ok. En la tienda, si lo encuentras a 99 centavos, el cupón no te va a pasar. Así que esta oferta sí la necesitamos realizar en línea. Este es el cupón de 2 dólares. Le vamos a estar dando clip y vamos a poner dos productos de estos en el carrito. Por los dos se me hace un total de 1 dólar y 98 centavos. Ahí está. 1 dólar y 98 centavos por las dos barras sneakers font size bar. Y el cupón se reduce a 1 dólar y 98 centavos. Aquí el cupón se está reduciendo. El código SORRY15, pues no sé, no nos está descontando nada. Quedándonos estos productos completamente gratis. Así que si quieres hacer una orden en línea, pon tus barritas estas de sneaker. Nos sale completamente gratis. Ahora, la siguiente oferta que te quiero mostrar también es en este cupón que nos estuvieron agregando el día de ayer. Tampats, 4 dólares de descuento en un producto. Tampats is only for you, el cupón. Eso quiere decir que no todas las cuentas lo van a tener. Los precios varían en estos productos 2 por 11, 11.49 y así sucesivamente, ¿verdad? Están un poquito caros estos productos. Nos vamos a ir con el producto más económico que sería el 2 por 11 o 1 por 6 dólares y 99 centavos, que sería este. Si es que tú necesitas estas Tampats, ahí está el cupón de 4. Hay un cupón de 3 dólares en 2. A ese no le vayas a dar clic, por favor. Voy a estar agregando un producto de estos en mi carrito. Ahí está, 6 dólares y 99 centavos, menos cupón de 4 dólares. Ahí mi cuenta baja a 1 dólar y 99 centavos. Pero el código SORRY15 sí nos está descontando un poquito más. Ahí nos descuenta como 40 centavos. Así que este producto nos quedaría mucho más económico como por 1 dólar y 60 centavos. Así que si tú necesitas este producto Tampats, es un excelente cupón y lo puedes realizar en línea para que el código SORRY15 nos descuente aún un poquito más. Siguiente oferta sería para este cupón. También es un cupón Only4U de 3 dólares. Eso quiere decir que no todas las cuentas lo van a tener. Es 3 dólares de descuento en un producto Always, ok. Están los productos aquí deslizando para abajo, ok. El más económico, si los productos están caros, 7 dólares, 9.99. El más económico serían estas que son unas liners. Es un paquetito súper chiquitito de 20 liners. 1 dólar y 79 centavos. Miren, y está disponible para levantar. Ok, voy a estar poniendo uno en mi carrito. Vamos a ver. En la tienda no se te va a aplicar el cupón aunque te lleves 2, ok. No sé por qué, pero no. No, es que nada más es en la compra de 1. Así que en la tienda no se te va a aplicar el cupón de 3 dólares. Así que esto solamente sería posible en línea. Ahí está mi producto. 1 dólar y 79 centavos. Ok. Y vamos a ver el cupón aquí de 3 dólares. Mira. Es el último cupón que ves aquí. Always. Cupón de 3 dólares se reduce a 1 dólar y 79 centavos quedándonos este producto completamente gratis. Así que es una muy, muy buena opción para aprovechar. Ahí están todos mis descuentos. 10 dólares en cupones y 1.35 en lo que es el Sorry 15. Siguiente oferta sería para estos productos Car Free. Estos productos Car Free están a 2 por 10 o 1 por 5.49. Aquí no me aparece un cupón, pero yo tengo un cupón que es Only For You de 3 dólares de descuento en la compra de 1. Este muchas gracias a Snady que me dejó saber de esta compra. Pero ella me dijo que ella tenía un cupón de 5 dólares. Puede ser Only For You. Recuerden que esos cupones varían de cuenta en cuenta. Ya sea que lo tengas de 3 dólares o de 5 dólares como ella lo tiene que le quedó súper. Ok. Bueno. Este producto lo voy a poner en el carrito. Aquí lo tengo en el carrito. ¿Dónde estás? Aquí está. 5.49. En mi caso pues yo tengo el cupón de 3 dólares que está aquí. Ahí donde dice Play Tets Sport Stay Free. 3 dólares. Ok. Así que me quedaría por 2 dólares y 49 centavos. Pero la aplicación de Ibotta tiene un reembolse de 1 dólar para este producto. Quedándome si me dan el reembolse 1 dólar quedándome por 1 dólar y 49. Lo único que yo veo que la aplicación de Ibotta dice que no se puede combinar con ningún otro cupón esta oferta. Así que no estoy muy segura de que si lo quieran subir en la aplicación de Ibotta porque claramente ahí dice que no se utilicen cupones. Aunque yo sé que hay personas han subido su recibo y si les han dado sus reembolsos aunque hayan utilizado cupones. Esto solamente en la tienda de Walgreens porque en Walmart no sucede así. Ok. Y bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras. Por favor no se te olvide de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.